Suscríbete para estar informado. Hermosa. No te pierdas las próximas entrevistas con celebridades. No olvides escribir un me gusta en los comentarios. Escribe en los comentarios con qué celebridad quieres una entrevista, y le agregaremos como video lo antes posible. Todo y más en Hermosa Turca. Suscríbete para estar informado. No te pierdas los últimos videos. La serie Earlivir terminó en agosto con un final. Los caminos de Kanyaman y Demet Özdemir también se separaron. Sin embargo, Kanyaman todavía sigue hablando de su compañero Özdemir. Özdemir, en cambio, no se cruzó en el camino de su expareja ni en frases, salvo para decir dos frases necesariamente. Kanyaman sigue intentando mantener el viento Earlivir. Demet Özdemir, en cambio, ya lo ha hecho. Se olvidó del personaje de Sanem y se adaptó a la serie Tu hogar es tu destino y no trae viejos recuerdos para nada. Demet Özdemir y Kanyaman, quienes comenzaron a enamorarse después de interpretar el papel principal en la misma serie, se separaron con el final de la producción. El comentario que hizo Kanyaman, uno de los ex amantes cuyos nombres no se mencionan juntos desde hace mucho tiempo, en el video de Demet Özdemir no escapó a la atención. Kanyaman, del que se habló durante días en la agenda de la revista con sus declaraciones, no se quedó indiferente ante el último compartido de su ex novia y coprotagonista Demet Özdemir. Después de decir, la libido de Demet era alta, no podríamos haber logrado esta armonía si ella fuera una chica esnob en una entrevista, Kanyaman le hizo un comentario sorpresa a Özdemir. Demet Özdemir compartió la foto que se tomó ayer junto a la piscina con sus seguidores con su camiseta naranja. Kanyaman comentó en la foto de su ex novia, estás usando vitamina C. El mensaje de Yaman se inundó de comentarios y me gusta. Hablando, Kanyaman mencionó dos cuestiones sobre Demet Özdemir. La primera fue que eran amantes desde el episodio 20, es decir, a partir de noviembre de 2018, y esta afirmación cayó como bomba en la agenda de la revista, de hecho, se habló mucho de que estaban enamorados, pero en las partes nunca lo aceptaron. En las noticias de noviembre de 2018 se decía que su amor se demostró en la fiesta de cumpleaños celebrada en Maslac-Snaf, pero ni Kanyaman ni Demet habían aceptado esta situación. El punto más llamativo de la entrevista de Kanyaman fue la piedra que le tiró a su pareja con respecto al uso de las redes sociales. Yaman respondió a la pregunta de por qué Kanyaman era popular en la serie Early Bird pero Demet Özdemir no lo era tanto, de la siguiente manera. Demet no usa las redes sociales para su drama como yo. Avire posa para una selfie en Instagram. No puedes verme filmándome en el espejo. A veces agradezco a mis fans por los comentarios, a veces grabo videos en italiano y español. Con estas palabras, Kanyaman, quien le dio una lección de redes sociales a Özdemir y comentó que no podía usarlas bien, hará enojar mucho a los fanáticos de Demet Özdemir. Estamos seguros de que Demet Özdemir, que se ha trazado un nuevo camino y no quiere crear otra agenda más que la de estar en la agenda con su nueva serie, no responderá a esta piedra tirada. Entonces, ¿qué diría el famoso actor si quisiera responder? No podemos saber esto, pero considerando la actitud de Demet Özdemir hasta ahora, respondamos a Kanyaman con las siguientes palabras. Querido Kanyaman, en Earlivirt te mostraron como una persona exitosa e inteligente. Demet, por otro lado, era ingenuo y siempre cometía errores. Con Kanyaman debít puedes ganar carisma, puedes interiorizar este carácter, pero, ¿cómo puede tu pareja aferrarse a la ingenuidad de Sanem? Querido Kanyaman, si elevas un personaje tan alto, te quedas atascado en él, no puedes deshacerte de él de nuevo. Te estorba en cada nuevo trabajo. Experimentarás esto con el tiempo. Tampoco te dejes engañar por las redes sociales, hay muchas estrellas en el mundo virtual que brillan por un tiempo y luego se desvanecen. Construya su carrera en las redes sociales, luego conviértase en una moda pasajera y desaparezca antes de que se desvanece. Que se asiente en sus mentes. Para evitar un accidente de tráfico, sería mucho mejor que dejaras el pasado a un lado y te ocuparas de tus propios asuntos y de tu propio camino, sin referirte a nadie más. Buena suerte, siempre escribiremos sobre tus éxitos y expresaremos abiertamente tus errores. En primer lugar, Kanyaman habló mucho sobre Van Stattel II, después de que su serie de televisión se viera en España, si no ves la serie de televisión de otro actor, no es posible que sea famoso allí de todos modos. Pero después de eso, provocó una reacción con las palabras «la libido de la pareja principal debería ser alta». Kanyaman, quien fue criticado por sus declaraciones, saltó a la palestra esta vez con su escandalosa respuesta a una fan femenina. En el programa de televisión en el que participó, Kanyaman, que fue todo un acontecimiento con sus recientes declaraciones, una fan dijo en español, «Nos vamos a ir de aquí pensando que Kanyaman es una persona perfecta, ideal, pero ¿nos puedes decir algo que probará que Kanyaman es de este mundo?» Ella preguntó. El traductor también se sorprendió a la fea respuesta. Señalando la parte trasera del estudio con la mano a la pregunta del traductor, Kanyaman respondió, «Vamos a la trastienda». Mientras que el traductor se sorprendió por la fea respuesta de Kanyaman, «¿Debería traducir?» Ella preguntó. Kanyaman respondió con una sonrisa y dijo «No» al traductor. Demet Ozdemir destronó a Kanyaman, quien ocupaba el primer lugar en la lista estar-metre del mundialmente famoso sitio INP. Cuando Ozdemir se instaló en la cima, Kanyaman y S.U.Kondieresis K.R.U.Kondieresis Ozild lo siguieron. «¿Algún momento de tu carrera?» Continuando en Italia, Kanyaman ha estado en el primer lugar entre los jugadores turcos durante semanas en los resultados de Investar-Metre. Sin embargo, el jugador perdió la parte superior ante su ex coprotagonista Demet Ozdemir. Mientras que S.U.Kondieresis K.R.U.Kondieresis Ozild ocupó el segundo lugar de la lista, Kanyaman ocupó el tercer lugar. El mundialmente famoso sitio INP se considera un sitio de referencia para películas y series de televisión nacionales y extranjeras. La lista de StarMeter, que el sitio actualiza regularmente, consta de los jugadores más buscados y calificados por la industria y los espectadores. Suscríbete mantente informado. ¿Sabes sobre la pelea en el set del siguiente vídeo? ¿Qué le hizo Khan a su fan que fue grosero con Demet Ozdemir? Suscríbete para estar informado. Hermosa. No te pierdas las próximas entrevistas con celebridades. No olvides escribir un me gusta en los comentarios. Escribe en los comentarios con qué celebridad quieres una entrevista, y le agregaremos como vídeo lo antes posible. Todo y más en Hermosa Turca. Agustynvo. No te pierdas lo. Adelante de Telecom. Agustynvist하면 cualquier di Gospel de Laura. TE APS. Federación.